Gracias por ver el video. Con una charla titulada Velázquez, el cuadro dentro del cuadro. Va a correr a cargo de don Javier Ortiz Echagüe, que es licenciado en Historia del Arte y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Como digo, será el jueves 23 de noviembre a las 8 de la tarde en el Museo de la Romanización. Ya en diciembre, el miércoles 13, tendrá lugar una nueva cita con el arte, con una repetidora. Porque, si recordáis, la doctora Clara Fernández de Adreda nos ofreció una charla, creo que fue sobre escultura medieval, en el Museo de la Romanización, que tuvo un enorme éxito. Y nuevamente será ella la ponente de la charla titulada Arquitectura gótica en Europa. Será el miércoles 13 de diciembre a las 8 de la tarde en el Museo de la Romanización. Y recuperamos también, más tarde de lo que nos hubiera gustado, porque tengo que decir que se nos han caído algunos ponentes en nuestros encuentros literarios, y tendremos que esperar a diciembre para ver la continuidad de este programa. Será el jueves 14 a las 8 y cuarto en el Teatro Ideal con Rosario Pardo, Los días de la nieve. Es una representación teatral sobre la figura de la mujer de Miguel Hernández, Josefina Manresa. Y esto es lo que teníamos que presentar dentro de la formación cultural hasta el mes de diciembre. Si queréis algo más. Nos han caído cosas muy importantes, pero que esperamos verlas en enero o febrero. Gracias. 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 Gracias.